A menudo escuchamos la expresión, una imagen vale más que mil palabras. La utilizamos para expresar que es más sencillo comunicar una idea con una imagen que con su descripción con palabras. Y yo os pregunto, ¿es esto cierto? A ver, ya sé que es una frase hecha y que es un dicho, pero ¿cómo podemos medir la cantidad de información que contiene una imagen o una palabra? Es más, ¿se puede medir? ¿Hay una respuesta matemática o es una simple frase hecha? Hoy salimos de dudas. Bienvenidos a la teoría de la información. Si te pregunto qué te aporta más información, esta imagen o esta otra, seguramente no sepas qué decirme. Es decir, seguro que las dos te transmiten algo, pero es complicado cuantificarlo. Lo primero que nos hemos de preguntar es ¿qué es la información? O sea, ya no cómo la calculo, sino ¿qué es la información propiamente dicha? Si lo piensas un momento, verás que en realidad no tenemos una idea clara de qué es la información. Pero para eso hemos venido aquí, para aprender. Para entenderlo, os voy a poner un ejemplo. Imagina que estás en el desierto del Sahara, o en tu desierto favorito, pasando más calor que en la panadería de Mordor. Y yo te digo, mañana en el Sahara va a hacer calor. ¿Cuánta información te aporta esto? Ninguna. No te aporta ninguna información porque tienes la certeza de que va a ocurrir. No te estoy diciendo nada nuevo. En el Sahara va a hacer calor siempre. Te pongo otro ejemplo. Imagina que tienes una bolsa con 100 bolitas pequeñitas, 99 rojas y una azul. Si metes la mano y sacas una bolita, sin mirar, no hagáis trampa, y veis que la bolita roja, ¿cómo te quedas? Pues, ¿no? Es decir, estaba claro que iba a salir roja. Pero si sacas la bolita azul, hubiera sido un triunfazo, ¿no? La bolita azul te aporta mucha más información porque el evento es mucho más improbable. Es decir, la información está ligada de alguna forma con la probabilidad de que el evento ocurra. Esto fue lo que pensó un señor estadounidense llamado Claude Shannon, este señor de aquí. Shannon planteó que cuanto mayor es la probabilidad de un suceso, menos información aporta. Esto también lo vemos todos los días en los informativos, cuando dan noticias muy raras, porque lo común no es noticia, precisamente porque no aporta información. Vale, ¿pero entonces la información se calcula así? No exactamente. Imagina que juegas a la lotería, cosa que no deberías hacer, y tienes una probabilidad entre 15 millones de que te toque el premio. Y te toca. ¿Cuánto te sorprendes? Mucho, desde luego. Pero si juegas a otra lotería que tiene una probabilidad entre 20 millones y te toca, probablemente te sorprendas igual. Es decir, ambos eventos, a pesar de una probabilidad diferente, te sorprenden más o menos lo mismo, porque ambos son muy improbables. Es decir, cuando la probabilidad se hace muy pequeña, realmente no hay mucha variación con la información que aporta. Gráficamente sería más o menos esto. ¿Sabéis qué función tiene esta pinta? ¿Quién lo ha dicho? ¡Exacto! Un logaritmo. ¡Oh, un logaritmo! No os asustéis, no pasa nada. Yo os lo explico. Shannon introdujo en su fórmula el logaritmo por dos motivos y este es uno de ellos, para reflejar este comportamiento cuando las probabilidades son muy pequeñas. Pero, Jorge, ¿qué tiene que ver esto con la información de una foto y de mil palabras? ¡Shh! Tranquilos, confiad en mí, confía en el proceso. Ahora que tenemos la fórmula, pongamos números a los ejemplos que os he puesto antes. Que mañana haga calor en el Sáhara tiene una probabilidad del 100%. ¿Les va a ocurrir? ¡Seguro! Por lo que esta división da 1 y el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Es decir, cuando la probabilidad es del 100%, la información es 0. Este es el segundo motivo por el cual se pone el logaritmo, porque todos los logaritmos de 1, que es una probabilidad del 100%, dan 0 como resultado. ¿Pero 0 qué? ¿Cero kilómetros? ¿Cero amperios? ¿Cero patatas? ¿En qué unida se mide la información? ¿Aquí quería llegar yo? ¿En la que tú quieras? Bueno, más o menos. A ver, de los logaritmos hablaremos en el próximo vídeo que estoy haciendo, pero para que os hagáis una idea, un logaritmo puede tener diferentes bases. Puedes tener un logaritmo de base 2, de base 10, de base del cumpleaños de tus ex, lo que quieras. Al final, todos los logaritmos tienen la misma forma. Todos valen 0 aquí y tienen esta pinta. Cuanto mayor es la base, más chata es esta curva. Aquí os he pintado los logaritmos más comunes, el de base 10, el de base 2 y el que tiene como base el número e. Entonces, ¿qué logaritmo usamos? No me cuente rollos. En realidad puedes usar el que quieras, solo que en la unidad en la que mides la información será diferente. Si calculamos la información con el logaritmo en base 2, la información se mide en bits. Si usamos el logaritmo en base 10, se mide en Hartleys, que seguramente veréis escrito como Hartz. Y si usáis el logaritmo de base e, que en ingeniería lo llamamos logaritmo natural o logaritmo neperiano, la unidad de medida sería el nat. Pero realmente esto no importa. O sea, obviamente hay una equivalencia. Es decir, ante una misma probabilidad, puedes medir la información en tres unidades distintas. Tendremos una equivalencia entre las medidas, de igual forma que ocurre con cualquier otra magnitud. Con la distancia, por ejemplo, donde x kilómetros corresponde con x millas, o x horas con x minutos, pero en realidad son equivalentes. Es decir, que no os rayéis, que el logaritmo en el fondo da igual. Como hay infinitas bases para los logaritmos, si puedes usar el que quieras, se adoptó por convenio que cuando nos referimos a información, usaremos el logaritmo de base 2, cuya unidad hemos dicho que se llama bit. Es decir, que en los ejemplos de antes, el dato de que en el Sahara hace calor te aporta 0 bits de información. El ejemplo de la bolsa con las bolitas rojas y azul, el hecho de que salga la bola azul, dado que tiene una probabilidad del 1%, porque hay 100 bolas y solo una es azul, te aporta 6,64 bits. Mientras que si sale roja, te aporta tan solo 0,015 bits de información. Aquí sabe lo que os he explicado antes, la bola azul aporta mucha más información que la roja. Vale, ahora que entendemos qué es la información y cómo calcularla, podemos hablar de si una imagen vale más que mil palabras. Vale, centrémonos primero en la información que contiene una palabra. Si en un idioma, por ejemplo, tienes una única palabra para referirte a un edificio de cualquier tipo, por ejemplo, pues usarías esa misma palabra para un bloque de viviendas, para un hotel, para un centro comercial, etcétera, porque solo tendrías una palabra para definirlo. Sin embargo, en un idioma que tuvieras más palabras sería diferente. Usar, por ejemplo, la palabra hotel tiene un significado mucho más específico, por lo tanto, aporta más información que una palabra genérica para todo tipo de edificios. Imagino que veis por dónde voy. Es decir, cuantas más palabras tiene un idioma, más información aporta cada palabra. Al final es lo mismo que antes. Cuanto más improbable sea una palabra, porque hay muchas, más información te aporta, porque tiene un significado más específico. En el idioma español hay unas 93.000 palabras, las he contado yo una a una, por lo que cada palabra aporta, de media, 16,5 bits de información. Si tienes mil palabras, tendrás 16.500 bits de información, o lo que es lo mismo, 16,5 kilobits. La pregunta es ¿qué información te aporta una imagen? ¿Más de 16.500 bits o menos? Vale, ¿cómo vais? ¿Lo vais siguiendo? Bien, porque estamos en el punto clave del vídeo. Para calcular la información de una imagen, voy a hacer dos simplificaciones, ahora luego os explico por qué. La primera es que voy a hablar en todo momento de una imagen en blanco y negro. Y la segunda es que hablaré de una imagen en formato JPG, que es un formato de fotografía el más común que hay por ahí. Vale, imagina que tienes un cuadrado. No le llamemos imagen, llamémosle de momento cuadrado, que es lo que es. Y este cuadrado puede tener dos colores posibles, blanco y negro. ¿Qué información nos aportan ambos casos? Pues dado que las opciones posibles son dos, blanco y negro, la probabilidad es del 50%, por lo que la información que nos aporta este cuadrado es de un bit. Si el cuadrado puede tomar cuatro colores, negro, blanco y dos tonos de gris, la probabilidad de elegir uno en concreto de esos colores es del 25%, porque tienes cuatro, por lo que la información que aporta ahora es de dos bits. Vale, no sabía si decirlo o no por no liaro, pero lo voy a decir. Estos bits de los que os hablo son los mismos bits que usamos en la informática. Cuando te digo que el cuadrado aporta un bit de información, porque tiene dos estados posibles, significa que lo puedes representar con un dígito binario, un bit. Bit es binary digit. Mientras que si tiene dos bits de información, lo representamos con dos bits. Este es el motivo principal por el que Shannon eligió el logaritmo de base 2 para calcular la información, porque la información en bits también significa el número de dígitos binarios que necesitas para representar esa información. ¿Está todo pensado? Vale, pero aquí estás suponiendo que todo el cuadrado es de un color, pero una imagen tiene diferentes colores, ¿no? Yo aquí veo una diversidad de tonos. ¡Exacto! Por eso he comentado que no lo llamarás imagen, sino que lo llamarás cuadrado. En lugar de dos cuadrados, las imágenes normalmente están formadas por millones de pequeños cuadraditos que llamamos píxeles. En fotografía y vídeo, al número de niveles que tenemos en cada píxel se le llama profundidad de color. Generalmente, cada píxel admite 256 posibles valores, lo que proporciona 8 bits de información por píxel. Si miráis las especificaciones de una cámara de vídeo no muy cara, normalmente viene reflejado como profundidad de color de 8 bits. Claro, pero ¿cuántos píxeles tiene una imagen? ¡Ah, amigo! Ahí está la clave para saber si una imagen vale más que mil palabras. La cámara que utilizo para grabar tiene un sensor de 24 megapíxeles, es decir, 24 millones de píxeles, cada uno de los cuales tiene una profundidad de color de 8 bits usando el formato JPG. Al tamaño de píxeles de un sensor lo llamamos resolución. Es decir, en total, una imagen cualquiera captada por esta cámara aportará 24 millones de píxeles, por 8 bits por píxel de información son 192 millones de bits de información, o lo que es lo mismo, 192 megabits de información. Como veis, a esta resolución una imagen en blanco y negro proporciona 1600 veces más información que su descripción con mil palabras. Por lo que, ahora sí, podemos decir que al menos esta imagen, que grabaría esta cámara, vale más que mil palabras. Vale, el que quiera irse, ya puede irse. Ya sabéis por qué una imagen vale más que mil palabras. Los que estéis interesados en los últimos detalles sobre esto, quedaos que aún quedan un par de matices. Antes os he comentado que lo simplificábamos para una imagen en blanco y negro, pero ¿qué pasa cuando tenemos una imagen en color, que es lo más normal? En este caso, el sensor capta para cada píxel la información de los canales verde, rojo y azul por separado, es decir, 8 bits para cada canal, dando como resultado el famoso color de 24 bits de toda la vida, 8 por canal. Esto hace que la imagen de color proporcione muchísimo más información que una imagen en blanco y negro. El punto aquí es que si una imagen en blanco y negro ya proporciona más información que su descripción con mil palabras, pues una imagen en color ya ni te cuento. Por otro lado, la profundidad de color varía dependiendo del formato en el que tomes la fotografía o el vídeo. Mi cámara, por ejemplo, tiene una profundidad de color de 14 bits si haces la foto en formato RAW, como normalmente las hago, o de 8 bits, que es menos si la haces en JPG o grabas vídeo. Como podéis imaginar, igual que ocurre con el color, una imagen de 14 bits y de profundidad de color aporta mucha más información que una imagen de 8 bits. Luego hay un montón de temas que también influyen, como el Chroma Subsampling, el rango dinámico, etcétera. Lo he simplificado para que el vídeo sea más accesible, porque si no sería imposible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Me hubiera gustado hablaros más de los logaritmos. De hecho, estoy preparando un vídeo que voy a hablar precisamente de qué es un logaritmo y por qué la gente normalmente no los entiende, cuando en realidad es mucho más fácil. Y cómo funciona una cámara, que también estoy preparando otro vídeo, si Dios quiere, con una colaboración. Así que esperemos que sí. Y ya os explicaré un poquillo, para que lo entendáis, cómo funciona, cómo se captan las imágenes, cómo funciona una cámara de cine. Hablaremos del cine, de la resolución de las cámaras, un poco todo el proceso histórico que ha habido, para llegar un poco a la fotografía digital y a la tecnología digital que tenemos ahora. Así que bueno, estoy trabajando en esas dos cosas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!